Hola, hola, hola viajantes, rápidamente vamos a hablar de un evento, bueno no un evento, de un incidente que pasó recientemente en el aeropuerto de Miami Pero antes de entrar en detalles, quiero que veamos el video para luego explicar que pasó y las consecuencias que esta persona va a enfrentar por esta conducta en un aeropuerto, veamos el video Hola, hola ¡Suscríbete al canal! Ya luego de haber visto el video, vamos a explicar qué pasó, detalle por detalle. Bueno, esta chica de nombre Camila McMilley, me parece que así que se pronuncia su apellido, está viajando desde Alabama hasta el estado de Nueva York, pero con conexión en Miami. Hasta ahí vamos bien. Sucede o aparenta que por alguna razón ella no pudo montarse en su vuelo de conexión. La línea aérea entonces la acomoda en el próximo vuelo disponible, lo cual es algo muy más fácil para los pasajeros. Anteriormente, si usted no se montaba en su avión, por alguna razón usted llegaba tarde, pues usted tenía que pagarle una multa para que la línea aérea lo pudiera poner en el próximo vuelo. Ya no. Las líneas aérea la mayoría, en este caso American Airlines, está poniendo a los pasajeros en el próximo vuelo disponible, sin ningún costo adicional. Aparentemente, cuando ella está hablando con la gente en la puerta de embarque, ella anda con dos niños. Estos dos niños parece que se deben ir al baño, no sé la edad de los niños, y ella se descuida por unos segundos. Una vez que ella se da cuenta que los niños no están con ella, ella le exige a la gente de la puerta de embarque que es donde están sus niños. Le pregunto, ¿dónde están mis niños? Y, obviamente, cada quien es responsable por la persona con la que anda. En este caso es algo lamentable, sí, porque como madre yo entiendo, estás en un aeropuerto gigante como el de Miami, tus niños se desaparecen, pero no es responsabilidad de nadie, ni tampoco esa es la conducta que las personas deben optar. Y le voy a decir lo siguiente, una vez que nosotros pasamos por ese punto de seguridad, del checkpoint en los aeropuertos, nuestra seguridad depende de nuestro comportamiento. Los aeropuertos son uno de los lugares más seguros que usted puede estar, porque todo lo que está ahí adentro tiene que pasar por ese punto de seguridad. Y una vez que nosotros pasamos por ahí, nuestro comportamiento, todo lo que hagamos depende y el aeropuerto tiene la autoridad y el derecho de sacarlo y de someterlo a cualquier caso penal si usted no se comporta en un aeropuerto. Porque la seguridad de todo el mundo depende de cómo cada quien se comporte. Y ahora le voy a decir lo siguiente, esto va para todos. Cuando usted está en un aeropuerto y usted tiene algún problema, llegó tarde, su abuelo lo dejó, cualquier razón, su maleta no aparece, a pesar de que usted tenga la razón del reclamo que está haciendo, perder el control y tener un mal comportamiento en un aeropuerto no es la manera correcta. Porque uno pone en peligro a otras personas, las personas se asustan y realmente cuando usted está hablando al servicio al cliente, tener un comportamiento agresivo no lo ayuda en nada. Así que le doy este consejo, solo consejo de manera de alguien que tiene experiencia. Yo he estado en más de 35 aeropuertos y le puedo decir que un mal comportamiento no funciona en ningún aeropuerto. Por más razón que usted tenga, a usted lo van a ver como el malo. Y el aeropuerto y las líneas aéreas tienen el derecho de apiarle a usted y con todo lo que usted ande, con niños, con su abuela, de un avión por mal comportamiento. Así que esto yo no lo apoyo. Por más razón que ella haya tenido, no la apoyo. Así que mamita Camila, espero que, bueno, ella fue arrestada. Tiene una fianza de $4,500 dólares. Estoy seguro que eso le va a salir más caro que el vuelo, que el viaje. Y sus niños espero que estén en un lugar seguro hasta que ella resuelva su caso legal. Y bueno, pues nada, ¿qué les puedo decir? Aeropuerto, punto de seguridad. Usted y la seguridad de todo el mundo depende de su comportamiento. Y el aeropuerto tiene el derecho de someterlo a usted por cualquier comportamiento que haga sentir a los demás incómodo. Esta chica causó más de $10,000 dólares en daños porque ella empezó a tirar la computadora, como ustedes vieron en el video, le tiró un monitor a uno de los agentes donde la golpeó en un hombro, según el reporte que leí, rompió el escáner donde se escanean los tickets antes de subir el avión. Ella hizo un desastre total en esa puerta de embarque. Así que, bueno, pues nada, esta fue la historia de hoy. Espero que esta información le haya servido de mucho. Suscríbase a mi canal para más contenido. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Así que, gracias. Gracias.